Esta es la imagen que desde muy temprano presenciaron muchos usuarios que llegaron a las instalaciones de Comeba, donde un hombre junto con su padre adulto mayor deciden tomarse las puertas de la entidad y no dejar entrar a nadie, exigiéndose le brinde cuanto antes la atención y medicamentos que necesita su progenitor, ante la negativa de Comeba decidió irse a las vías de hecho para que sus súplicas fueran escuchadas. Estoy aquí porque estoy exigiendo lo que mi papá requiere, esto no me lo invento yo, son órdenes médicas. Yo tengo que llegar a una vía de hecho, tomarme las puertas de la oficina para poder reclamar lo que mi papá merece y es por ley. Esto no me lo inventé yo, la constitución dice que todo colombiano tiene derecho a la salud. Además, esta empresa está para brindarle una salud oportuna y idónea a mi papá. No tengo que venir yo a tomarme las puertas de una oficina para que entreguen las cosas que mi papá requiere. Indicó además que es toda una odisea tener que pedirle a Comeba que cumpla con cada uno de los requerimientos médicos que necesita su padre, quien presenta graves quebrantos de salud. Febrero, ¿y estamos en qué mes, perdón? ¿Cuántos meses han transcurrido? Dos meses y de los cuales mi papá no ha recibido un solo pañal en la ciudad de Barranca Bermeja. No le han entregado los suplementos nutricionales. Me entregan una orden y voy con un pendiente. Queda todo pendiente. Simplemente tengo que ir cuatro y cinco veces a farmacia para que me entreguen las cosas. Tiene problemas de tensión, de azúcar. Tiene tres órdenes judiciales que le ordenan a Comeba reiteradas veces prestar los servicios médicos oportunos. No cuando a ellos se les dé la gana, sino en el momento que mi papá lo necesita. Aseguró que hasta tanto Comeba no le brinde la atención que necesita, continuará protestando y exigiendo el derecho a la salud que necesita su padre. Todos los días me levanto, tengo correos que he escrito a las 11, 12 de la noche, no sabe el desespero que es para uno de hijo, no tener los medicamentos para dárselos a su padre. Y además sabiendo que está en riesgo la vida de él. Yo no tengo que llegar a tomarme una puerta y a reclamar para que entreguen algo que tienen que hacer. Pidió a Comeba suplir las necesidades de salud que necesita su progenitor, ya que su vida depende de la atención de salud que se le preste a tiempo.